Con paz de espera entre los socios nacionalistas y socialistas del Pacto de Telde, después de unos días de alta tensión política entre ellos, Nueva Canarias y PSOE, los grupos principales del gobierno tripartito, en el que también está el CCD, han decidido de mutuo acuerdo tomarse unas jornadas más para cerrar la reorganización en cernes del Ejecutivo con la entrada de Coalición Canaria, que no se ha materializado aún, pero que podría llevarse a cabo en los primeros días de esta semana. En la jornada del viernes, los primeros espadas locales de Nueva Canarias y PSOE, la alcaldesa Carmen Hernández y el vicealcalde Alejandro Ramos, mantuvieron un largo encuentro de más de una hora en el despacho de la primera autoridad en las oficinas municipales de San Juan. De fondo, pretenden intentar limar asperezas y consensuar el alcance de la reestructuración del gobierno que obligará a la incorporación de los dos ediles de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez y Gloria Cabrera, para garantizar la mayoría y asegurar así la estabilidad del pacto en minoría, desde el pasado mes de marzo cuando se produjo la estampida de los cuatro concejales de más por Telde. Según ha podido saber Telde actualidad, los socialistas siguen sin ver la necesidad de la incorporación de Coalición Canaria, pero todo parece indicar que finalmente aceptarán la propuesta de la alcaldesa, aunque sin disimular su desagrado. El Pleno de San Bartolomé de Tirajana ha dado la aprobación definitiva a la Ordenanza Reguladora del Transporte Público de Viajeros, específicamente en lo que se refiere a la reglamentación del servicio de taxis en el municipio. De forma unánime, todos los grupos integrantes de la Corporación apoyaron el nuevo reglamento, una vez informadas y resueltas las alegaciones presentadas tras la aprobación provisional en la sesión plenaria del 31 de mayo. El nuevo reglamento contempla todos los aspectos por los que deberán regirse de manera uniforme todos los autotaxis que presten servicio en el término municipal. Entre estos aspectos se determina la señalización de los vehículos, antigüedad, sustitución de vehículos de forma excepcional y normas de funcionamiento para proporcionar un mejor servicio a los usuarios. También el Pleno Corporativo aprobó la propuesta de unificación de tarifas de autotaxis en Canarias, atendiendo a un deseo de unificación de tarifas propuesto por la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias. El alcalde del municipio, Marco Aurelio Pérez, explicó que las tarifas propuestas en el ámbito regional apenas difieren de las vigentes en San Bartolomé de Tirajana, por lo que no suponía ninguna adhesión traumática. La consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, ha manifestado que las obras de la nueva carretera de la aldea siguen a buen ritmo y que, salvo imprevistos, el tramo entre el risco y el enlace de Andén Verde se abrirá en diciembre. La consejería tiene previsto poner en servicio el tramo entre el risco y el enlace de Andén Verde en su totalidad, una parte de la vía en la que está localizado el túnel y el viaducto del Barranco de la Arena, el más alto de la obra con más de 30 metros de altura. Obras Públicas informa además de la finalización de los trabajos de hormigonado del viaducto que atraviesa el barranco de la aldea, y se recuerda que está previsto que el tramo de la carretera entre el risco y la aldea concluye en los meses de verano del próximo año. La obra de la carretera de la aldea se inició el 1 de julio de 2009 con un presupuesto de licitación de 116,8 millones de euros. Se adjudicó a la UT formada por FCC, OHL y hermanos García Álamo por un importe de 87,9 millones de euros y el plazo de ejecución establecido en el contrato era de 40 meses, por lo que debía finalizar el 30 de octubre de 2012. La falta de disponibilidad económica derivada del incumplimiento por parte del Ministerio de Fomento del Convenio de Carreteras suscrito con Canarias ha producido un retraso en la ejecución de las obras, que desde el año 2012 hasta principios de este año 2016 han avanzado a un ritmo inferior al necesario. La Binoteca San Juan en Telde celebra mañana martes 11 de octubre la tercera edición de Zucata Solidaria. En esta ocasión, lo recaudado irá a parar a la Organización Aldeas Infantiles, que tiene un centro de acogida en las medianías. El evento tendrá lugar en la finca Oye del Pozo, en los aledaños de la playa teldense con el mismo nombre y con acceso por la avenida peatonal que une dicha playa con la de la Garita, en horario de 7 de la tarde a 11 de la noche. El acto se desarrollará en un espacio al aire libre, donde se distribuirán diferentes stands con los vinos a degustar. Así los participantes cantarán unos 60 vinos de diferentes bodegas y denominaciones de forma libre y aleatoria, comentando sus impresiones con el distribuidor o en algunos casos con el propio bodeguero. También encontrarán rincones para picotear algo y participar en una prueba de cata y aromas con el premio correspondiente para los acertantes. El donativo para poder participar es de 30 euros, que será íntegro para aldeas infantiles. Gran Canaria intentará por primera vez vender su ropa de baño en el mercado estadounidense, promocionándose en la Semana de la Moda de Miami, la principal pasarela mundial de este sector textil. La Corporación Insular ha dado así el primer paso para entrar en el mercado americano, que pretende además promocionar en otros países, utilizando como plataforma para ello la llamada Miami Fashion Week, según ha firmado su consejera de Industria, Minerva Alonso. La consejera ha dado a conocer esta iniciativa al informar en rueda de prensa de varias acciones desarrolladas en las últimas semanas en Madrid, para ampliar la difusión y la presencia en pasarelas y comercios de las empresas acogidas a su programa Gran Canaria Moda Cálida, de apoyo al diseño y a la producción textil, como vía para favorecer la diversificación de la economía de la isla. El Cabildo se plantea organizar en Madrid una acción potente previa a la pasarela de baño de moda cálida, que cada año hace más palomas, anticipando elementos de ese escaparate de ropa venaniega, con alguna exhibición a desarrollar en abril o mayo del año próximo. Alonso ha relatado que la reciente presencia en la capital del país ha servido también para abrir allí un punto de venta de textiles isleños, que funcionará hasta diciembre como canal de comercialización entre distribuidores nacionales e internacionales, así como para reforzar los vínculos del programa que ampara al sector con la Asociación de Creadores de Moda de España. La cola de coches con dirección al casco urbano de San Mateo llegó ayer a la hora del almuerzo hasta el municipio de Santa Brígida. Cerca de 40.000 personas desbordaron este fin de semana el pueblo de Medianías con motivo de la cuarta edición de la Feria Regional de Artesanía y Pátzcourt. Los empresarios del sector de restauración y los participantes de la muestra culminaron dos días de intenso trabajo con buen sabor de boca, tras duplicar sus ventas con respecto al año pasado. Tras el éxito alcanzado, el alcalde adelantó que en la próxima edición la feria adquirirá un carácter nacional y para alcanzar este objetivo el próximo año, la iniciativa se extenderá a todo el casco histórico del municipio, incluyendo las calles laterales de la iglesia y la zona de la caldereta, dedicada precisamente a las costureras. Ahora solo falta que el cabildo amplíe a unos 12.000 euros su apoyo y que el ayuntamiento reserve una partida mayor a esta actividad vinculada a la zona comercial abierta. El 25 de octubre se cumple el 40 aniversario de la apertura de la Casa Museo Tomás Morales en la vivienda natal del Poeta en la Villa de Moya, por parte del Cabildo de Gran Canaria. Con tal motivo, la Consejería de Cultura de la Corporación Insular ha preparado un intenso programa de actividades entre el lunes 10 de octubre y el 25 de noviembre. La programación incluye una ofrenda, actividades didácticas y lúdicas, conciertos, conferencias, una exposición, presentaciones de libros, un encuentro literario, un seminario sobre el modernismo canario y la creación de un sello y un matasellos conmemorativo. El programa se ha diseñado para estar a la altura de la figura del Insigne Poeta y de la labor desempeñada por el citado centro dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria en la conservación, investigación y divulgación del legado de Morales, además de su dimensión como casa de la poesía insular y espacio cultural de referencia en Moya y la comarca norte de Gran Canaria. El consejero de Cultura del Cabildo, Carlos Ruiz, apuntó durante la presentación la labor desempeñada por el centro y recordó que se trata en realidad de un doble aniversario, ya que la institución insular adquirió la casa natal en 1966. El Centro Cultural SICA acoge la muestra Arte Majes hasta el 11 de noviembre. Comisariada por la doctora María de los Reyes Hernández, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de las Palmas, muestra las obras del Colectivo de Arte Aprestó, inspiradas en lecturas del Premio Nobel José Saramago. La versatilidad del imaginario plástico de los cuatro artistas que forman el Colectivo de Arte Aprestó sorprende siempre al espectador por la sugerente poética de sus creaciones. En esta ocasión, a través de diferentes técnicas y variados formatos, han conformado una brillante interpretación artística de la temporal y siempre seductor pensamiento literario de José de Sousa Saramago. La genialidad y fuerza creadora de sus textos sirve de inspiración a Roberto Batista, Gloria Díaz, Pedro Raidel y Silvia Ramos para recrear metáforas en soñaciones pintadas, estableciendo sinergias entre miradas y palabras del ayer y del hoy. La Billy Boom Bang acercará la música rock a niños y mayores a través de su proyecto El Rock es Cosa de Niños, una propuesta que forma parte del ciclo Conciertos con la Familia y del proyecto educativo de la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas. El concierto, coproducido por la empresa canaria Al Gato Producciones y la Fundación Auditorio y Teatro, con la colaboración de la Fundación DISA y la Asociación Pequehuac, llegará a la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Krauss el próximo domingo 16 de octubre a las 12 del mediodía. Este espectáculo familiar persigue por medio de un lenguaje directo y enérgico estimular la percepción, la inteligencia y la creatividad. La banda apuesta en este trabajo por el rock como vía para que niños y adultos comprendan el mundo y participen en él. Asimismo busca fomentar valores como la amistad, la imaginación o la solidaridad y favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades artísticas. Las entradas para este concierto se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Alfredo Krauss, en la taquilla del Teatro Pérez Caldós y en la página web entradas.com. En la Unión Deportiva Las Palmas se acumulan las buenas noticias si se habla de puntos, juego y competencia. Poco más se le puede pedir al equipo que ha estrenado octubre con 11 puntos y posicionado en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, algo está fallando fuera del césped y en el club ya han tomado medidas. Han bastado tres presencias en el Gran Canaria para que el mismísimo Miguel Ángel Ramírez reconociera que se habría una fase de reflexión en la entidad a propósito de la asistencia de espectadores al estadio, muy por debajo de las expectativas y condimentada por fuertes críticas a la política de precios establecida para esta temporada. El detonante de la reacción de Ramírez vino tras la visita del Real Madrid a Gran Canaria. Ni con todo el gancho mediático que arrastra al actual campeón de Europa, pudo evitarse que el Coliseo de Siete Palmas luciera sectores enteros desiertos. Menos de una semana después del encuentro, la entidad anunciaba que en adelante y exceptuando el denominado Día del Club, todos los socios dispondrán de una entrada a mitad de precio. Y el próximo viernes, en el encuentro frente al español, se estrena esta iniciativa en la que el club tiene depositadas muchas esperanzas. Aunque se admite que el día y el adversario no conforman el programa más propicio para comenzar a medir el verdadero impacto de este gesto con la afición, al menos se confía en que con este punto de partida y de manera progresiva, aumente el número de seguidores que presencien en directo las evoluciones en casa de la Unión Deportiva, ya minoren las voces discrepantes que se alzaron al respecto. La Transgran Canaria Bike cerró ayer en Arinaga un fin de semana intenso. El estreno del evento ha tenido un ganador de postín, como es el vasco Yvonne Sugasti, que en la segunda etapa demostró su potencial. Tras 185 kilómetros en dos etapas muy exigentes, el corredor vasco, reciente ganador de la épica Gáez Adacama en Chile, salió ayer a por todas y se hizo con el título. El garañón, punto de partida ayer de cuatro de las cinco modalidades de la Transgran Canaria Bike, vivió un ambiente extraordinario a primera hora. La Tuestei Plus, nombre de la carrera reina, partía con el austriaco Matthias Notteger como líder provisional, tras haber ganado la etapa del sábado, pero pronto Sugasti y Unai Jus impusieron su ley en los tramos cronometrados, demostrando una mayor fortaleza en descenso. La última jornada de la Copa Audi, celebrada en la sección hípica de Vandama del Real Club de Golf de Las Palmas, ofreció un gran espectáculo para un público entusiasmado y expectante. El plato fuerte de la jornada fueron los saltos de 1,30 metros, que pusieron el broche final de esta decimonovena edición, con la victoria de Esteban Domínguez, tras una excelente actuación que hizo vibrar de emoción a los aficionados que se dieron cita en Vandama. Iván Trujillo alcanzó la victoria en la prueba de saltos de 1,20 metros. El jinete Francisco y Lieber lograron la segunda plaza, mientras que en tercera posición finalizó Agustín Oliva. La prueba de 1,10 metros de la Copa Audi fue conquistada por María Medina y Joy de la Talma. Agustín Oliva y Club Mandevan coparon la segunda plaza y Sira Siati y Royal Disney ocuparon la tercera plaza. Además, los asistentes disfrutaron de la prueba especial infantil de crucetas con pasos obligados, en la que los jóvenes jinetes y amazonas tuvieron que poner a prueba su destreza a lomos de sus caballos, superando un circuito sobre la pista. Los hilos poco nubosos o despejados predominarán en Canarias hoy lunes, cuando solo se esperan intervalos de nubes en zonas del norte o nordeste de varias islas, según la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima alcanzará los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 en las palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 21 en ambas capitales del archipiélago, de acuerdo a su predicción que señala que el viento se prevé del nordeste moderado. También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5, y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.